Está de Amoroso una visita en otra de las intervenciones, de las tantas que se vienen haciendo desde el gobierno, estando en contacto con la gente también, ¿no? Sí, en un abordaje territorial acá en el Tarque Norte, este lugar magnífico en esta zona de la ciudad que estaba reclamando a gritos estacios como este. Así que a la vez que recorremos el Tarque Norte que se está formando, donde se está trabajando, participamos de este abordaje territorial con organismos nacionales y provinciales, que es un modo de llegar hasta donde está la gente para evitar, además, que todo el mundo tenga que acudir de un modo muy centralizado a las oficinas públicas, ¿no? Así que va acompañando el proceso de descentralización. Usted es una persona que ha recorrido cada uno de los barrios, de los lugares, porque bueno, su partido es con la gente, estuvo siempre con la gente, pero ahora con los organismos nacionales, recibiendo las inquietudes de la gente, ¿qué significa esto? Cuando se suma la entrega de las tarjetas PAR. Es increíble que tengamos la posibilidad de llevar los servicios y la información hasta donde vive el vecino, evitando que tenga que desplazarse, que tenga que sacar un turno, en fin, la verdad es que es un modo de contener, de cuidar, de mimar, si se quiere, a nuestros vecinos, nos acompañando esto, que además está, o se puede poner de manifiesto por una enorme vocación de este gobierno de la provincia de estar muy cerca de la gente, ¿no? Diputada, una vez más, en campaña, ¿cómo la toma esta nueva etapa? A mí me encanta, me gusta mucho porque puedo dedicar más cantidad de mi tiempo a estar en la calle, que es lo que creo que la gente pide de sus funcionarios y funcionarias, que estemos ahí donde están ellos, como en el abordaje territorial, que estemos en el barrio, uno, desde que asume un cargo, tiene otra responsabilidad que es trabajar para lo que la gente lo votó, pero este es el momento en estar en mayor contacto con el vecino y aunque nosotros no lo perdemos nunca, para nosotros estos momentos son festivos. Es mostrar un contraste también, decir, esto pasa de este lado. Esto pasa de este lado, sí, claramente, del lado de quienes tenemos la vocación y acompañamos este trayecto de provincia con Ricardo Quintena, no nos van a sacar del lugar donde está la gente, del lado de la gente. Del lado del vecino, del lado del barrio, del lado de que la tasa mal, y del lado de cada una, y cada uno que tenía por vivir en una rioja más digna y más justa. ¿Cómo ha tomado la noticia que salió a nivel nacional de que la rioja es ejemplo, ¿no?, a través de las políticas que viene llevando acá? Sí, bueno, no es la primera vez que nos tasa esto, lo mismo ocurrió en los cuidados de la pandemia, lo mismo pasó con el COE nuestro, con nuestros chalecos rojos, que pasa ahora con la tarjeta alimentaria, y nos va a seguir tasando, porque lo que tasa es que no sacamos, como te decía recién, la mirada del lugar del otro, donde está, en que realmente está tasando la necesidad. A nosotros no nos la cuentan, la conocemos de memoria, y por eso es que este gobierno y quienes estamos cerca, trabajando y atollando, permanentemente promocionamos y troticiamos estas iniciativas. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.